Esa noche, a momento, no es algo en el lugar que quiera, la carretería Maceira, pero... ¡Listo! Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos otro viernes más a este ciclo de charlas de la Asociación Nacional de Arboricultura. Bueno, en principio les voy a comentar, como de costumbre, la forma de comunicarse con nosotros es a través del Facebook, Arboricultura Argentina, del Instagram, Arboricultura Art, por correo electrónico a través de la casilla árboles, asociacionacional.gmail.com y este canal de YouTube de comunicación que es Asociación Nacional de Arboricultura Argentina. Bueno, hoy vamos a pasar a la provincia de Formosa y nos acompaña la doctora Miriam Ayanas. Miriam es ingeniería forestal, regresada de la Universidad Nacional de Formosa, Tiene una maestría en Extensión Agropecuaria de la Universidad Nacional del Litoral, es doctora en Estudios Sociales Agrarios por la Universidad Nacional de Córdoba, con un currículum muy importante en su especialidad. Trabajo con pequeños productores y comunidades originarias, agricultura familiar, investigación sobre abordajes y metodologías de extensión rural, coordinador de trabajo de campo sobre medición forestal en parcelas de medición e inventario de carbono, trabajo sobre, y curso sobre agroecología, medición e inventario de carbono, economía forestal, contabilidad de carbono. Bueno, en la actualidad es profesora concursada a cargo de la Extensión Rural y Sociología y Extensión Forestal en la Universidad Nacional de Formosa. Pero también estuvo como docente desde el año 2008 al 2010, como profesora adjunta de abordaje integral de territorio en la Universidad Nacional de Lanús, y entre el 2006 y el 2008, en la Universidad de Santiago del Estero, profesora titular en la Extensión Forestal y Extensión y Educación Ambiental. Es miembro, Miriam, de la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural, de la Asociación Argentina de Extensión Rural, e integrante de la Red de Universidades y Economía Social Solidaria. Esto ya les va pintando un perfil de la especialidad de Miriam, algo bastante no común para lo que estamos trabajando en arboricultura. También ocupó diferentes cargos en gestión institucional en ciencia y tecnología, en la Facultad de Recursos Naturales, en la Universidad de Formosa. Participó de proyectos de investigación y desarrollo en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la misma universidad, y en proyectos con INTA, como evaluadora y como integrante de esos proyectos. Trabajó y trabaja en formación de becarios de la Universidad de Formosa y de investigadores de la Universidad de Formosa también, de la Universidad de Córdoba, de Rosario, y participó de diferentes actividades de divulgación científica, académica y de extensión, e integrante de comisiones evaluadores de tecinas, tecinas de posgrado, y proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad de Formosa, Tucumán, Litoral, Rosario, y la Universidad Nacional de Entre Ríos. Dirigió y dirige proyectos sobre su especialidad, evaluadora de trabajos en revistas de ciencia y técnica de la Universidad Nacional de Formosa, de la revista Quebracho, de la Universidad de Santiago del Estero, revista Gestión de Investigación y Desarrollo del Pobrado y Gestión y Desarrollo de Venezuela, integrante del equipo editorial de la Universidad Nacional de Formosa. Es autora de varios artículos en revistas, de capítulos de libros, de prólogo de libros, y autora del libro Desarrollo Rural y Extensión Forestal, editorial La Colmena, editado en el año 2016. Asistió a numerosos eventos científicos nacionales e internacionales como expositora y autora de trabajo. Esto es apenas un currículum resumido de Miriam. Y no sigamos leyendo porque nos va a llevar la hora. Antes de continuar y antes de empezar la charla, la ingeniera Gabriela Benito nos va a sorprender con su parte o sección literaria de los viernes. Gabriela, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Espero que me escuchen bien. Hoy lo tenemos a don Julio Cortázar para acompañarlos en esta tarde-noche. Y el breve texto que les voy a leer se llama Mi rayo verde. Y dice, En vísperas de mis 65 años me acuerdo todavía de esas décimas de Núñez de Arce leídas en alguno de los tomos del Tesoro de la Juventud allá en mi infancia de Banfi, en Provincia de Buenos Aires. Y si ahora la rememoro en una costa mallorquina es porque todo se ha vuelto infancia desde ayer a la tarde. A partir del instante en que me fue dado ver desde el mirador del archiduque Luis Salvador, cerca de Deixá, el rayo verde. Porque el rayo verde, novela poco leída de mi maestro Hito Cayo, me contó a los nueve años que si mirábamos el sol en un monte marino, si el cielo es diáfano y si a último minuto no se cruza una vela de barco, una bandada de pájaros o una nubecita caprichosa, con el último segmento rojo hundiéndose en la línea del azul, veremos surgir un instantáneo y prodigioso rayo verde. Yo vivía muy lejos del mar y el sol de mi infancia se ponía entre lambrados, casas de ladrillos y sauces llorones. Subido a la azotea de mi casa, esperé ingenuamente el milagro del rayo verde y solo vi flacas antenas de radio. Cuando veinte años después empecé a cruzar el Atlántico y el Pacífico, muchos atardeceres me vieron acechar algo que nunca se realizó, aunque las condiciones parecieran impecables. Y como ocurre con la mal llamada madurez, perdí la fe en el rayo verde y en el visionario que me lo había descrito y de alguna manera prometido. Ayer desde el mirador del archiduque Luis Salvador miré una vez más el sol en el mar. Un amigo mencionó el rayo verde y me dolió por adelantado que los niños presentes me esperaran con la misma ansiedad con que yo lo había deseado en mi absurdo horizonte suburbano. Ahora sería peor. Ahora las condiciones estaban dadas y no habría rayo verde. Los padres justificarían de cualquier manera el fiasco para consolar a los pequeños. La vida, así la llaman, marcaría otro punto en su camino hacia el conformismo. Del sol quedaba un último, frágil segmento anaranjado. Lo vimos desaparecer detrás del perfecto borde del mar, envuelto en el halo que aún duraría algunos minutos. Y entonces surgió el rayo verde. No era un rayo, sino un fulgor, una chispa instantánea en un punto como de fusión alquímica, de solución eracliteana de elementos. Era una chispa intensamente verde. Era un rayo verde, aunque no fuera un rayo. Era el rayo verde. Era Julio Verne murmurándome al oído. ¿Lo viste al fin, gran tonto? Un poeta romántico hubiera escrito esto mucho mejor. Don Gaspar o Shelly. Ellos vivían en un sueño burno y lo realizaban en sus poemas. La flor azul de Novalis, la urna griega de John Keats, el perfil de los dioses de Holdering. Mi rayo verde se vuelve a la nada en el mismo instante en que lo diga. Pero era él. Era tan verde, era por fin mi rayo verde. De alguna manera, supe ayer que mucho de lo que defiendo y que otros creen quimérico está ahí, en un horizonte de tiempo futuro y que otros ojos lo verán también un día. Julio Cortázar. ¿Estás muteado, Carlos? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? Ahora está. Muy linda selección. Y bueno, vamos entonces al grano y la charla de hoy entonces que nos ocupa es bosques urbanos, funciones y beneficios, estrategias para su visualización. La doctora, ingeniera forestal, Miriam Ayara, de Formosa. La tarde es suya. Gracias, Carlos. Gracias a la Asociación Nacional de Agricultura de Argentina por la invitación. Trataré de colmar las expectativas. Gracias, Cristina, por la invitación. Trataré de... ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve, Carlos? Sí, ya se está viendo, Miriam. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Cuando Carlos me invita hace aproximadamente un mes desde la Asociación Nacional de Agricultura de Argentina que integro desde justamente un poco más de hace un año, le digo de qué temática iba a hablar y me dice Carlos y de lo que voy a hacer es de tu experiencia de contarnos eso. Bueno, entonces pensé en este título, Bosques Urbanos, Funciones y Beneficios, Estrategias para su Visibilización. Lo que yo voy a contarles es justamente compartir con ustedes las experiencias de los diferentes proyectos implementados en el territorio, tanto en el ámbito urbano como rural, que nos permitió visibilizar la importancia del árbol, sea en su carácter de ecosistema o como ecosistema como arbolado urbano, como forestación o como bosque nativo. Me costó mucho seleccionar, hacer una compilación y una selección de todos los trabajos que tenemos hechos, ya que se empezó con esto desde mi incorporación a la Cátedra de Sociología y Extensión Forestal, que fue allá por el año 2000. O sea que trataré de mostrarle una parte de 20 años de experiencia que tuvo como excusa al árbol su importancia, su función e importancia. Voy a hacer una breve introducción de lo que es, de lo que son los bosques urbanos, tomando la definición del programa Three Cities of the World, que es el de FAO, que es un programa que se encuentra actualmente vigente. Este programa expresa que los bosques urbanos son ecosistemas de árboles en las ciudades y que los árboles y bosques son componentes vitales de las comunidades saludables, habitables y sostenibles de todo el mundo. Los que estamos en esta temática sabemos que los árboles en el medio urbano están cobrando cada vez más importancia y que los bosques urbanos y periurbanos permiten aumentar la resiliencia y la calidad de las cuencas hidrográficas y las reservas de agua al evitar la erosión, limitar la evapotranspiración y filtrar los contaminantes. Solo por mencionar alguna de las funciones del árbol, del árbol en sí como individuo o como ser vivo. ¿Y por qué hay que hablar de bosques? Porque en un contexto donde la temperatura va en aumento y eso genera cambios en el clima, cambios que lo venimos sintiendo todos en el planeta, no solamente en la provincia, en la ciudad de Formosa a esta hora de la tarde, las ciudades pueden beneficiarse de las soluciones que aporta la naturaleza y con ella específicamente la del árbol en el ámbito urbano. Y aunque las ciudades solamente aunque ocupen tan solo el 2% de la superficie terrestre del planeta, las ciudades representan más del 60% del consumo mundial de energía y el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las soluciones que aportaría la naturaleza para hacer que las ciudades sean lugares más limpios, seguros y agradables, hay que tener presente. Los beneficios del árbol tanto para el medio ambiente para los seres humanos es muy importante. ¿Y cuáles son los beneficios del árbol? Acá ustedes pueden apreciar la avenida, una de las avenidas de Formosa, una de las avenidas de los lapachos, pueden apreciar el lapacho que para nosotros es el híbrido, el blanco, y el rosado que tenemos en la ciudad de Formosa capital, varias avenidas que fueron forestadas por esta especie. Y los bosques urbanos pueden, o sea, proporcionan ecosistemas verdes, sanos, felices, frescos, silvestres, limpios, ricos y seguros. Y por eso las políticas y las acciones que los impulsen no deben considerarse como un lujo, sino como una inversión. Es decir, que el arbolado urbano tiene que ser una política de gestión, tiene que ser considerada por el área específica en el territorio urbano, digamos. Puse un valor paisajístico, realza la arquitectura, embellece la ciudad, proporciona un valor natural porque producen oxígeno, protegen a los suelos de la erosión, filtran el polvo y los ruidos, brindan sombra y disminuyen las temperaturas, reducen la luz intensa y la reflexión y constituyen el hábitat de vida silvestre. Mientras le voy diciendo estos valores del árbol que no son míos, sino que son propios del municipio, de la municipalidad de la ciudad de Formosa y de bibliografías que abordan la temática, bien, no puedo dejar de pensar en en cómo nosotros comenzamos a visibilizar el árbol en el, en la cátedra. Cómo, porque mi gran desafío cuando yo ingreso a la cátedra fue pensar en cómo posicionar al árbol como una estrategia o como un elemento de intervención para el futuro profesional. Tengan en cuenta esto que les dije porque lo voy a volver a retomar dentro de un rato. Criterios de selección del árbol en el ámbito urbano. Hay que tener presente seguridad por la fragilidad de la madera, la vulnerabilidad a roturas, su longevidad, o sea, ciclo de vida del individuo, velocidad de crecimiento que son propias de las especies, resistencia a plagas y enfermedades, hay que pensar en descartar especies vulnerables a agentes infecciosos, tamaño definitivo del individuo adulto, es decir, tamaño de la parte aérea y sistema radicular, forma del foliaje, persistencia del foliaje por la sombra, especies alergénicas y o tóxicas. Todos estos criterios de selección del arbolado son aspectos que debe tenerse en cuenta a la hora de realizar una planificación estratégica de instalación del arbolado urbano en la ciudad o en cualquier municipio. Ahora bien, comenzando por la función del árbol en el ámbito urbano, por los criterios de selección, ¿qué significa visibilizarlos? Que es la segunda parte de esta exposición y a la cual yo me voy a abocar de lleno porque son aspectos que tienen que ver con estrategias de abordaje de la realidad en el territorio, es decir, con estrategias de extensión rural o de extensión forestal si se quiere. ¿Qué significa visibilizarlos? Generar intercambios entre partes interesadas, sea en el territorio nacional, regional, provincial y o local, abordar temas vinculados al proceso de toma de decisiones, mejores prácticas, lecciones aprendidas y oportunidades para el diseño, establecimiento, mantenimiento y restauración adecuados de los bosques urbanos. Es decir, que hay que pensar en qué es lo que queremos visibilizar y cómo lo vamos a llevar a la práctica. Más adelante van a ver que actualmente nosotros logramos como encontrar el engranaje de trabajo en el territorio y cómo lo vamos moviendo a medida que nos aparecen los proyectos y cómo logramos concretar ese trabajo y ese abordaje interinstitucional e interdisciplinario en el territorio donde se ponen en juego estrategias de extensión. ¿Cómo lo hicimos? Realización de distintas actividades de extensión forestal para promover en la comunidad la concientización sobre la importancia del árbol por sus múltiples funciones, esas funciones que mencionábamos al inicio. Cabe acotar que cuando comenzamos este proceso de visibilización lo comenzamos en el ámbito de la cátedra de la cátedra de sociología y extensión forestal y comenzábamos con proyectos de extensión que los alumnos pensaban, diseñaban y formulaban y los ejecutaban durante el cuatrimestre. Las actividades de concientización como parte de la extensión constituyen un paso inicial para lograr un conocimiento adecuado respecto a la actividad forestal. Es decir, nuestro punto de ingreso o de inicio en este proceso de visibilización es el árbol, el árbol, su función e importancia. Los destinatarios siempre fueron la comunidad formoseña, sea urbana o rural y en particular los niños de las escuelas porque constituyen el presente y el futuro necesario para lograr el arraigo de la cultura forestadora. Cuando nosotros comenzamos en el año 2003 con proyectos de extensión o de visibilización del árbol como elemento del arbolado urbano acompañábamos a la municipalidad de la ciudad de Formosa en charlas que brindaban sobre reciclado y sobre tratamiento y reciclado de residuos y teníamos un espacio de cinco minutos para hablar con los niños sobre las funciones del árbol. Y era nuestro cinco minutos de fama porque teníamos un cartel que lo íbamos completando con los distintos nombres que los niños colocaban a las partes del árbol básicamente raíz tronco tallos con diferentes dibujitos después ya armábamos juegos rompecabezas y así fuimos mejorando. Y nuestro esquema de digamos de posicionamiento de este trabajo en los alumnos tenía que ver con el esquema participativo problematizador de la educación superior o conocido también como arco de Magueres. La idea consistía en posicionar a los alumnos a que observen determinada realidad que identifiquen aspectos claves relacionadas con la problemática de esa realidad fundamenten es decir teoricen busquen antecedentes sobre esa realidad emitan hipótesis de solución y después logren aplicarlos a la realidad eso lo teníamos que hacer en un cuatrimestre acá ustedes pueden ver uno de nuestros primeros volantes elaborado por los alumnos y básicamente el mensaje es ¿qué es el árbol? una planta leñosa y vivaz que por lo menos alcanza 5 metros de altura de tallo tronco simple se ramifica a cierta altura formando una copa de aspecto más o menos característico para cada especie a veces el tallo no se ramifica y termina en un penacho de hojas en tal caso se denomina estípite o sea para no para mencionar a las palmeras el nombre de la cátedra y siempre buscábamos socios o adherentes esto es esto es solo un ejemplo de cómo habíamos comenzado también cuando recién comenzábamos la municipalidad nos imprimió mil folletos en formato tríptico sobre el árbol sus funciones cómo cuidarlos y la actividad básicamente consistía en diseñar y elaborar folletos afiches cuadernillos teníamos un programa radial en la FM universitaria de 30 minutos donde teníamos invitados hablábamos de siempre la excusa era el árbol también asistíamos a espacios de televisión de los canales locales y grabamos y editamos un video los métodos y técnicas que se aplicaron siempre consistieron en métodos directos o indirectos los directos charlas talleres visitas guiadas demostraciones indirectos charlas a través de medios masivos de difusión radio tv folletos cartillas y acá ustedes pueden ver una actividad realizada en la plaza de manera conjunta en la plaza de la ciudad de formosa de manera conjunta con la municipalidad de la ciudad capital donde se entregaron plantiles que eran en parte producidos en el vivero del campus universitario y en parte producidos en el vivero municipal otra charla realizada en una escuela en la ciudad de Pirané por alumnos siempre participando en las diferentes actividades con alumnos también trabajamos con comunidades originarias tratando de rescatar los valores las funciones de las especies por ejemplo el algarrobo para la comunidad la difusión por radio universidad y visitas para promocionar la carrera ingeniería forestal trabajamos con productores demostradores esto en el ámbito rural pero siempre pidiéndole que resalte la importancia del árbol en este caso bosque nativo un vivero bajo monte con todas estas actividades más el trabajo en el vivero de la UNAF el trabajo de producción en el vivero de la UNAF nos permitió posicionar a la extensión forestal por un lado y que se incorpore la cátedra de extensión rural en la carrera ingeniería zootecnista ya todo un logro después de de 14 años de trabajo lograr que la que la actividad de extensión se incorpore o sea sea visibilizada en el ámbito institucional de los diferentes en los diferentes programas que nos financiaron la actividad estuvimos en todos los las convocatorias de programas de voluntariado universitario que seguramente que los que están participando de la charla y son docentes universitarios saben que los programas de voluntariado universitario comenzaron en el año 2006 y estuvieron vigentes hasta hace aproximadamente cuatro años fuimos seleccionados en uno de los de los de los programas para participar de la grabación de de un corto denominado franja joven donde hicimos todo un montaje para contar nuestra actividad con los con el árbol en el ámbito urbano o sea armamos todo el libreto hicimos todo todo el recorrido salimos en el canal encuentro yo nunca pude verlo pero si participé digamos de la grabación obviamente más imágenes y participamos como dice como dice arriba verdaderamente los alumnos que muchos ya hoy profesionales participamos de estas actividades porque verdaderamente amamos lo que hacemos es un poco lo que dice y acá quiero mostrarles algunos análisis de fortalezas y debilidades de la experiencia una de las fortalezas aprender haciendo incentivar y motivar a los alumnos la posibilidad de relacionar y poner en práctica lo aprendido en las clases teórico-prácticas en situaciones reales contacto de los alumnos con la realidad durante las visitas a campo las charlas y las entrevistas realizadas vivenciar los diferentes métodos de extensión es decir no contar los métodos de extensión sino que los alumnos vivan que sientan que cuando ellos están llevando adelante una actividad de difusión que sientan ese nerviosismo inicial ese temor a equivocarse ese nerviosismo por el que todos de alguna u otra forma pasamos cuando tenemos que dar una charla o estamos frente a algo desconocido y brindar un servicio siempre brindar un servicio a la comunidad a través de la propuesta llevamos 20 años haciéndolos la debilidad el escaso tiempo para llevar adelante la propuesta falta de recursos económicos muchas veces para la ejecución para la impresión de la folletería y traslado en ese entonces y siempre necesitamos sumar alumnos para la ejecución de la propuesta ya que una manera de brindar un servicio a la comunidad y que se conozca lo que podemos hacer desde nuestra carrera desde la ingeniería forestal eso era un poco el pasado digamos ahora les voy a contar cómo estamos trabajando actualmente en el territorio como un proyecto de la Secretaría de Política de Política Universitaria al que denominamos Creando Conciencia Ambiental o CSA para todos los que participamos en él nos permitió como fortalecernos como equipo como equipo de cátedra hoy tenemos un grupo trabajando en el campus y también vamos a participar de la de la campaña del millón de árboles Dios mediante y todo eso con este esquema de trabajo en el territorio en el territorio tenemos diferentes actores sociopolíticos que son las instituciones nacionales y provinciales en nuestro caso como cátedras de sociología y extensión forestal y extensión rural institucionalizamos nuestra figura de cátedra en un instituto que se llama Instituto de Transferencia de Innovación y Educación para el Desarrollo Sustentable ustedes lo habrán visto al inicio esta propuesta está aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Recursos Naturales ya está en funcionamiento en el ámbito de la Facultad de Recursos Naturales ingresó al Consejo Superior tenemos proyectos vinculados directamente con con lo forestal ámbito urbano rural proyectos vinculados con economía popular social solidaria y proyectos vinculados con agroecología con producción agroecológica entonces desde ese espacio hoy estamos trabajando y ese instituto su nombre tiene los componentes o los elementos que constituyen el objeto de intervención en los procesos de extensión rural y forestal en este caso bien les decía que en el territorio encontramos instituciones nacionales y provinciales como el INTA con quien nos relacionamos a través de la agencia de extensión rural del INTA Formosa con quien ejecutamos este proyecto en el municipio de Misión Laicí el Instituto Provincial de la Vivienda con su programa hábitat que después pasó a denominarse comunidad activa también nos vinculamos con las distintas escuelas del ámbito urbano y del ámbito rural nivel inicial nivel primario y nivel secundario también trabajamos con los institutos terciarios con el polo científico y tecnológico de la de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología de la Provincia trabajamos el eje producción educación tendientes a mejorar la salud es decir las condiciones de vida del habitante tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural con una estrategia de enseñanza y aprendizaje lo tomamos como una estrategia didáctica para la extensión que es el aprendizaje basado en problemas que es un aprendizaje centrado en los participantes donde los técnicos en este caso los docentes asumimos el rol de acompañantes del proceso de enseñanza y aprendizaje me olvidé mencionar que también participan las organizaciones de la sociedad civil como trabajamos el eje temático es producción y medio ambiente producción en vivero manejo agroecológico proponemos la producción de aromáticas y agregado de valor de las aromáticas como una estrategia para que los participantes es decir los alumnos becarios puedan generar sus emprendimientos y proponemos arbolado urbano con especies nativas nosotros en nuestro libero que es muy pequeño y es muy humilde tratamos de producir especies nativas pero no podemos producir más allá de 5 especies ponemos énfasis en capacitaciones teórico prácticas con la técnica basada en APB o aprendizaje basado en proyecto donde el aprendizaje y el rescate experiencial de los participantes sobre los usos tradicionales de las especies de la flora nativa es elemental algunas de las actividades para generación de conciencia tienen que ver con talleres tiene que ver con conferencias que desarrollamos conjuntamente con la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la provincia en el polo científico los alumnos de extensión rural primeramente se capacitaron y después fueron capacitadores de niños de escuelas primarias y de jóvenes de escuelas secundarias y también del nivel terciario del interior provincial con el proyecto Creando Conciencia Ambiental que está con informe final con la redacción del informe final en este momento pudimos llegar hasta el centro oeste de la provincia de Formosa Ustedes pueden ver imágenes de visitas y de capacitaciones que hicimos en la municipalidad de Pozo del Tigre también en Pozo del Tigre trabajamos con realizamos plantaciones en la comunidad Pilagá actividades en las escuelas trabajamos también con economía circular promovemos el reciclado para como por ahí no contamos con muchos fondos tratamos de promocionar la utilización de envases de reciclado en el ámbito bueno les decía que trabajábamos tanto con estudiantes urbanos como rurales de diferentes establecimientos escolares jóvenes beneficiarios de planes de trabajo de las gerencias de empleo local como una forma de generar el emprendedorismo en los jóvenes mujeres de cooperativas ellas hacen trabajamos tres años con ellas hacen y Argentina trabaja en el vivero del campus universitario promoviendo la producción de especies aromáticas arbustivas y arbóreas para que las mujeres generen sus emprendimientos con productores productoras y docentes y la comunidad en general aquí ustedes en la imagen pueden ver un trabajo de campo digamos realizado en la ciudad en uno de los barrios de la ciudad de Formosa con el programa comunidad activa donde las chicas digo chicas porque fueron ellas las que hicieron en ese momento la charla hablamos de la importancia de reciclar de la importancia de cuidar los árboles y después siempre se finalizan las actividades haciendo plantaciones simbólicas acá pueden ver un mix de fotografías donde tenemos trabajos en el ámbito rural con misión laicí allí estableciendo el cerco perimetral con árboles de especies nativas para el futuro vivero en el centro tenemos la actividad que nos tocó hacer el año pasado para el día del ambiente trabajamos con los niñitos de jardín de infantes fue la primera vez que trabajamos con los niñitos de jardín de infantes hicimos el sello o sea el compromiso para el ambiente para cuidar el ambiente y lo hicimos con sellitos que ustedes pueden ver en el fondo carteles donde los niños se comprometieron a cuidar el ambiente con un sellito con forma de árbol allí en el fondo es una actividad que inicia en la escuela la escuela queda con un número importante de árboles después continúa el trabajo de las escuelas de las maestras con cada familia y ellas se encargan después de seguir con la plantación esta es la actividad una de las primeras actividades que hicimos con la municipalidad de Formosa donde se les entregaba a las personas que se acercaban plantines con un folleto también trabajamos durante tres tres años y un poco más con jóvenes especiales de la escuela número 12 de la ciudad de Formosa capital trabajamos en el predio de la escuela de la escuela especial 12 con una huerta de tipo agroecológica y después cuando terminó ese proyecto por solicitud de la de la maestra y de los padres también recibimos en la escuela perdón en el vivero del campus universitario a los jóvenes especiales que nos ayudaban a producir o sea a sembrar y a a cuidar los los árboles y allí pueden ver ustedes en la imagen puede ver a una integrante de la cooperativa ellas hacen interactuando con los jóvenes especiales en la fotografía de aquí abajo pueden ver uno de los una de nuestras reuniones de trabajo con las chicas de las cooperativas ellas hacen y acá lo que yo les contaba que cada actividad de con los niños de sobre las funciones e importancia del árbol finaliza siempre con un con una plantación simbólica y con el compromiso de los niños de los niños y la maestra de cuidar ese árbol o sea de adoptar ese árbol esta esta es una fotografía que corresponde a una actividad realizada con el programa comunidad activa del instituto provincial de la vivienda de esta manera se involucra a todos en esta tarea de cuidar de salvar la vida los actores de la nueva generación son los partícipes activos para generar ese cambio positivo en relación con el medio ambiente y trabajamos con es uno de los sujetos con los cuales trabajamos porque consideramos que debemos empezar con los niños para promover el cambio también en el trabajo con los niños trabajamos con un espacio de aprendizaje muy novedoso denominado poco miel novedoso por su carácter estimulativo y orientativo para los chicos el año pasado ya cerca de fin de año organizamos un evento de guardianes por el ambiente y creando conciencia ambiental financió esa actividad al espacio de aprendizaje poco miel los niños participaron cada uno realizó su su jardín y es como una actividad para generar aprendizaje y buenos estímulos los módulos teóricos generalmente son dados por los alumnos que son del del grupo acá pueden ver distintas actividades en las escuelas actividades realizadas de manera de manera individual por el proyecto creando conciencia por el equipo con comunidad activa y esto fue el año pasado justamente en el día del árbol una actividad por el día del árbol y esto es la foto de la de la derecha hacia abajo de mi derecha hacia abajo es una actividad con el grupo de participantes de la comunidad de la municipalidad de Misión Laicín las jornadas de concientización de plantación comunitaria ese con el con el proyecto creando conciencia se instalaron alrededor de 200 árboles ustedes ven que que acá estamos trabajando en la instalación de árboles los árboles son de nuestra producción del vivero acá es otra actividad en una escuela acá es también en la semana del árbol entregamos plantines proporcionados por el vivero provincial del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia y si hacíamos sorteo para para generar instalar la economía circular mandábamos a a fabricar digamos morrales con los banners y esos sorteábamos canoplas banner entre los participantes una imagen de los diferentes árboles de la ciudad de Formosa capital como para recrear la vista y a modo de conclusión y teniendo como como excusa al árbol el rescate experiencial y la sistematización tienen un valor social para los destinatarios de nuestra tarea porque nos permite ir mejorando las estrategias de trabajo que a lo largo del tiempo tuvieron un solo objetivo aparte de servir a la comunidad formar profesionales sociales pero me pueden decir sí pero están formando ingenieros forestales ingenieros sotecnistas no formar profesionales sociales es decir con sentido social desde el punto de vista genérico aquel profesional que tiene como destinatario principal de su labor al hombre al hombre en sentido genérico y en este caso particular al árbol como excusa conscientes de que este profesional social debe ser consciente del valor de su profesión al servicio del bienestar y del desarrollo de la comunidad y de la humanidad entera la excusa es el árbol en todos los ambientes urbano y rural y no existen para este trabajo ustedes vieron una parte de nuestro trabajo no existen recetas solo hay que ponerse en marcha y como dice Antonio Machado caminante no hay camino porque se hace camino al andar y yo con esto finalizo mi exposición dándole las gracias a Carlos y a la Asociación Nacional de Arboricultura de Argentina por permitirnos participar y mostrar parte de nuestro trabajo en la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa en la provincia de Formosa Bueno mira los agradecidos los agradecidos somos nosotros la verdad un trabajo británico veo de muchos muchos años y la verdad impensable para mí o sea es algo muy novedoso por lo menos ni sabía que existía esta especialidad y este tipo de trabajo tan tan académico tan profundo tan humano si se quiere ¿no? una muy linda mirada del hombre y del árbol y del ambiente Gabriela lo sé si seguiste los chats si hay alguna consulta algún comentario respecto no no hay consultas y estábamos todos tan atentos admirando la experiencia porque el tema del voluntariado universitario justamente tiene esa finalidad ¿no? hacer que los alumnos trabajen en territorio y se relacionen con las problemáticas locales y que genio el programa de poner al árbol de excusa para trabajar de esa manera llevando los valores del arbolado y de lo forestal y de los saberes ancestrales sobre todo para los pueblos originarios que me tocó conocer a mí también por Formosa y ellos viven en el medio del monte rodeados de naturaleza de una manera muy particular ¿no? son los que están mejor relacionados quizás con todo lo que es vegetal y todo lo que es ambiental si me permiten hacer un comentario obviamente en el o sea yo tuve que hacer una selección de lo que tenía que presentar no mostré el trabajo realizado con la escuela con la EIB 9 la escuela intercultural bilingüe de Misión Laicí que es una escuela itinerante que se localiza en tres comunidades originarias con el Naranjito el Dorado San Antonio Laguna Gobernador en ese lugar hicimos una experiencia de cinco años cinco años de trabajo donde acudimos por pedido de la directora para trabajar la revalorización de la cultura con a través de las especies del bosque nativo es decir utilizamos otra vez como excusa por ejemplo las leyendas las historias vinculadas a los árboles del bosque nativo para para interesar a los chicos para incentivarlos hablo de los chicos de la escuela eib y esto nos permitió ganar un proyecto de forestación multipropósito que fue financiado por el programa de Naciones Unidas para el medioambiente pequeñas donaciones de Argentina eso lo ejecutamos entre el 2013 al 2016 muy bueno Miriam y como como continúa o sea en este caso en Colonia Laicí este proyecto de cinco años de trabajo terminó el proyecto teóricamente estos cinco años ¿cómo continúa cómo evoluciona se va transmitiendo a través de los docentes a sus alumnos a la comunidad esta misma metodología este mismo conocimiento o es que termina la cosa ahí nosotros tratamos de dejar capacidad instalada tanto los docentes como los alumnos para que ellos sean capaces de continuar con el trabajo en el caso de 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 misión Laicí justo hubo como una interrupción del trabajo porque la directora de esa escuela se trasladó a Villafañe y entonces hubo discontinuidad del trabajo pero igual nosotros siempre buscamos reconectarnos con las personas con las cuales trabajamos y ahora con la campaña del millón estamos invitando justamente a través del instituto de comunidades aborígenes a los directores de las tres etnias que habitan en la provincia de Formosa con Huichí y Pilagá para que ellos participen de la reunión preparatoria y para que también de alguna u otra forma vuelvan a reconectarse con nosotros para que recomencemos ese vínculo con el árbol y en esos casos el trabajo que hacen es obviamente sobre el bosque nativo o sea reconstituir el bosque nativo el aprovechamiento de ese bosque nativo y digamos aparte de la temática social y cultural involucra el proyecto hay todo un trabajo técnico de perfeccionamiento respecto al cuidado del bosque prácticas de manejo y demás en la ICI el trabajo es con la municipalidad y es en el ámbito urbano y en el ámbito rural urbano y rural en el ámbito urbano está vinculado directamente con arbolado capacitación capacitación sobre tipos de especies a utilizar manejo y en el ámbito rural tiene que ver con producción pero en este caso como tuvimos muchas la gran mayoría de las participantes fueron mujeres ellas generaron sus emprendimientos y comenzaron a producir especies aromáticas y seguimos vinculada con grupos a través de grupos de whatsapp claro desde ya tengo por acá unas preguntas bien paso Pablo dice si el nivel de concientización después de tanto trabajo lo pudieron evaluar y después por otro lado Juan Francisco dice ¿qué metodología le sugerís aplicar para evaluar la corriente pedagógica ya sea conductista o constructivista que subyacen en las prácticas de extensión agraria y forestal? toda una pregunta sí 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 vamos por la primera sí si evaluaron después del nivel de concientización qué resultados o qué evaluación pueden hacer bueno en primer término hicimos como una evaluación de logros interno a nivel institucional nuestro porque si bien nos lo expresábamos en forma directa la idea era posicionar visibilizar la cátedra de extensión en el ámbito de la facultad de recursos naturales no se olviden que extensión rural extensión forestal es una sola extensión cambia su objeto de intervención porque las metodologías son las mismas los alumnos están en tercero cuarto año ahora estamos en cuarto año ellos vienen con un bagaje de contenidos técnicos propios de la asignatura en los primeros dos meses tenemos mucha resistencia que para que leemos esto que para que hacemos siempre vivimos eso y haber logrado que la materia sea o que sea incorporada en también extensión rural en ingeniería zootecnista es un logro de después de 15 años de trabajo muy importante no sé si responde eso de alguna forma a la pregunta evaluar podemos evaluarlo de manera cualitativa o de manera cuantitativa nosotros preferimos en mi caso que soy la que está al frente de la cátedra yo prefiero evaluar de manera cualitativa y qué es lo que se puede visibilizar en el ámbito académico estoy hablando después vamos no hicimos evaluación en el en el en territorio porque ahora creo que se viene para nosotros esa parte aparecieron muchas tesinas y prácticas profesionales supervisadas vinculadas con la temática entonces eso es una evaluación de resultados si se quiere del trabajo muy importante logramos nuestro objetivo no solo incluir la materia en la formación del futuro ingeniero zootecnista sino también incluir temáticas publicar o sea generar como reproducir revolución en los chicos no sé si se me entiende y si estoy contestando lo que me preguntan si si yo creo que es claro que además es una forma de mostrar resultados justamente todas esas actividades publicaciones participación en congresos en 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 las actividades que tienen que ver con lo académico la otra es que metodología les sugerís aplicar para evaluar la corriente pedagógica ya sea conductista o constructivista en las prácticas de extensión agraria y forestal Juan Francisco Barbie nosotros estamos descubrimos o sea el aprendizaje basado en proyecto y lo adoptamos como una técnica didáctica que es que viene de un enfoque constructivista donde el alumno o los destinatarios de nuestro trabajo son los protagonistas de su aprendizaje por ejemplo en el caso particular que nos tocó trabajar durante tres años fue el de las mujeres el de las cooperativas las integrantes de ellas hacen y Argentina trabaja en ese trabajo teníamos diferente nivel de instrucción nivel de preparación e inclusive teníamos personas que no sabían leer y escribir entonces ¿cómo explicás el gran desafío era ¿cómo explicás a esas personas con qué metodología con qué material trabajás para enseñarles la producción del árbol la producción la plantación y tenés que trabajar 20% de teoría y 80% de práctica y es rescate experiencial con formación de grupos de trabajo y la o sea yo sigo implementando con los destinatarios de las capacitaciones y máxime cuando son de comunidades el 20% de teoría y 80% de práctica es decir el aprender haciendo la misma estrategia aplicada con los alumnos ¿cómo aprendo extensión y haciendo extensión? Claro Muy bien No sé si respondí la pregunta Ya nos dirá ya nos dirá Juan Francisco sobre todo tiene que ver con con la igual porque igual quedo a disposición digamos para para mostrarles las cosas que 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 nosotros tenemos como cátedra como como grupo muy interesante Ingenio Forestal también de acá de la provincia de Buenos Aires de Rauch si mal lo recuerdo Miriam un comentario mientras Gabriela busca probablemente alguna otra consulta o algún otro comentario vos mencionás que bueno probablemente pasen a a participar del programa del Millón de Árboles y desde ya estarás al tanto la Asociación Nacional de Arboricultura está colaborando en ese proyecto con lo cual cualquier ayuda o charla o consejo o lo que podamos aportar en forma directa alguna necesidad que tengan no dudes en vos obviamente sos parte también de la cosa de socializarlo y gustosamente participaremos muchas gracias carlos y estamos en este momento estamos armando la agenda se lanzaría el o sea la reunión preparatoria sería el 14 de octubre bien y está pensado con el mismo esquema que les mostré yo en la presentación perfecto que ya está probado y con experiencia sí muy bien sí bueno Juan Francisco dice muchas gracias excelente pide si le sugerís alguna bibliografía tu correo tu correo quedó en la presentación de arbolado de arboricultura así que se pueden conectar vía sí sí es así como está como como está mi nombre como se escribe mi nombre es y con gusto le daremos le daré digamos la las los materiales perfecto gracias pudiste rescatar algo más Gabriela alguna pregunta alguna consulta no gracias excelente gran trabajo de muchos años gracias por compartir la experiencia todo el mundo dice bueno gracias por la interesante exposición bien entonces si quizás para los que no conozcan este el tema si querés comentar un poco Miriam que es ser un extensionista no es una una fuerte especialidad tuya o comentar esa actividad y un extensionista fundamentalmente es un es un profesional social es un agente de cambio para mí dedicarme como ingeniera forestal dedicarme a la extensión forestal o sea haber descubierto esa maestría la maestría en extensión agropecuaria de la universidad nacional del litoral marca un antes y un después en mi vida y me cambió no solo en lo personal sino en lo profesional y logré cerrar darle una vuelta de tuerca y cerrar todo lo relacionado a digamos a lo social de la profesión con el doctorado en estudios sociales agrarios que esto es toda una línea de trabajo claro está dedicada más a lo social que a lo biológico digamos ¿no? sí pero lo biológico me permite es unida es como es como la caracola de la que utiliza Edgar Morin en la teoría de la complejidad es volver permanentemente sobre la formación técnico específica para poder acercarse a los destinatarios de tu labor tenés que tener un fuerte una una muy buena formación teórica una 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 forma una formación una que sea solvente actualizada para poder acercarte con no con recetas sino con con posibilidad de darles respuestas a los destinatarios de tu trabajo y no tener miedo a decir no sé no conozco ese tema o no manejo ese tema pero te voy a dar la dirección o el lugar donde podés acudir a buscar información sobre ese tema no dejar que el que te consulta o la comunidad que va a consultarte o a preguntarte algo no dejarlos no dejarlos partir con las manos vacías decirle siempre no yo te ayudo te consigo te busco porque el extensionista es aparte de ser un agente de cambio es un gestor es un gestor que contribuye a la ejecución de políticas públicas excelente excelente y como ¿cómo es tu visión ya desde el punto de vista técnico y de la agricultura del arbolado de la ciudad de Formosa por ejemplo? ¿cómo no escuché ese entrecorto? ¿cómo es tu visión del arbolado desde el punto de vista técnico ¿no? técnico biológico técnico de manejo desde la arbolicultura ¿cómo es tu visión del arbolado de la ciudad de Mendoza o de la misión Laicín que es un municipio mucho más chico? claro la ciudad de Formosa tiene un equipo técnico tiene un tiene un una un equipo técnico que ha realizado planificación estratégica de su arbolado un director que estuvo dos periodos consecutivos acompañando a un intendente fue el que instaló las las avenidas de los de los la patria es muy bonita en invierno después hizo una suerte de 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 o sea jugar con los los tonos de o sea con las épocas de floraciones para que siempre la ciudad tenga flores y para que siempre tenga ciertas áreas de la ciudad digamos no todas las avenidas principalmente que tengan flores y entonces algo que muy muy valorable y muy apreciable y es una herramienta para el turismo por eso por eso es que hay que planificar el arbolado urbano y uno de los tópicos para planificar es eso jugar con con las flores con la fenología de las especies y después y bueno y la SIE es un municipio mucho más pequeño mucho más chico ¿y hay alguna relación de cooperación de trabajo constante entre la UNAF y el municipio de Formosa? realizamos alguna los invitamos ellos la última actividad que hicimos fue el día del árbol provincial el año pasado que ellos nos invitaron o sea en realidad fue la biblioteca Ruiz Moreno y fuimos universidad y municipio y cuando se puede articular actividades se articulan actividades perfecto aparte mucho o sea uno de los que hoy está en la temática arbolado urbano fue alumno mío así que se porta mal los retas sí bueno Gabriela no sé cómo no está todo bien y además yo pensaba recién cuando ella contaba con el clima que tienen lo que plantan crece rapidísimo además entonces los plazos quizás para obtener árboles que florecen no es como en nuestra latitud tienen otro panorama lapachos y es hay muchos muchos lapachos no conozco en este momento justamente con Diego con este chico que está y vamos a hacer él quiere hacer un trabajo de relevamiento de censo del arbolado urbano después tengo otro colega que también trabaja específicamente un colega de la universidad que trabaja específicamente sobre el arbolado urbano de la ciudad capital que él va a ser uno de los oradores el 14 de octubre no sé si había escuchado si leí bien hay un ingeniero forestal yo no sé si es de misiones que iba a trabajar con el ITRI el programa ITRI del servicio forestal americano en el arbolado de Formosa puede ser formoseño que lo va a hacer en misión tengo esa conclusión me parece que lo iban a hacer pero en resistencia ajá en Chaco es en Chaco lo iban a hacer ah está está perfecto perfecto bueno Miriam la verdad excelente para mí este un tema bastante novedoso no es habitual para mí muy 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 interesante es una pata importantísima importantísima para el cuidado la concentración del arbolado lo que falta tanto y bueno y es otra pata humanística que le dieron y que es tan importante quizás no sé aplicar esto en ciudades grandes debe ser trabajo o sea ustedes hace 5 20 años que están trabajando en esto no sé van a faltar muchas muchas décadas para que esto tenga asidero en Buenos Aires por ejemplo ¿no? pero la verdad veo que es una experiencia muy 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 positiva hay que empezar como yo le decía al final hay que empezar nosotros empezamos sin financiamiento imagínense ustedes el primer financiamiento que tuvimos fueron las impresiones de mil folletos y 5 minutos de fama en la escuela empezamos con eso pero me da la impresión como que en ciudades más chicas es más fácil de algún punto de vista llegar a las autoridades a concientizar y demás en ciudades más chicas que es todo mucho más complejo ¿no? pero bueno en la ICI por ejemplo que es un pueblo que está a 50 kilómetros de Formosa se hace la caminata por el ambiente todos los años este año no se hizo por ser especial los 5 de junio se hace la caminata por el ambiente y participan participa todo el pueblo y ellos nos tienen en cuenta nosotros por ejemplo nos invitan para que nosotros vayamos a hacer la caminata por el ambiente que bueno ya están instalados y hoy por ejemplo tenemos o sea tenemos logo como extensión rural tenemos logo como ITS tenemos logo entonces nos estamos digamos posicionando sí 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 la verdad súper interesante les comento que el mes que viene vamos a seguir con las con las charlas vamos a estar en Entre Ríos y vamos a estar en Río Negro con dos este charlas de temas bastante diferentes una en Entre Ríos va a ser sobre flora nativa fundamentalmente fuera del río Uruguay acá donde Selena Gómez excelente y por otro lado Javier Puntieri seguramente con el tema de arquitectura arbórea arquitectura vegetal que va a ser el segundo viernes del mes de octubre me vuelvo a repetir la forma de contactarse con la asociación nacional a través del facebook arboricultura argentina a través del instagram arboricultura ar el correo electrónico por si alguien le interesa sumarse al grupo de whatsapp de arboricultura es árboles punto asociación nacional arroba gmail punto com y es canal de comunicación de youtube que es asociación nacional de arboricultura argentina Miriam muchísimas gracias realmente muy 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 lindo el trabajo que están haciendo y bueno nos vemos pronto muchas gracias a ustedes Carlos por la invitación y saludos a todos desde acá desde el norte de la patria muchísimas gracias muy buen fin de semana y cuídense buen fin de semana igual gracias